Hay una de encima de Marquín Estaba solo, solo Soy el arquero, Marquín y yo Le decís, le digo, Marquín la quería pasar ¿Cómo fue hasta acá solo? Era la contra de la arquero, se quedó solo, no sé por qué Era por qué, era por qué Marquín, acá Lo único que tenía que hacer era meterme Se iba a pasar arquero, el pelotudo ¿Qué querés que haga, boludo? Tengo los jugadores Aparece por favor No, no, no Se jugó así, tiré a tú A favor No ¿Pues a viaje? ¿La aplicación? ¿La base de Liga Lunes? Aparece por un gol El gol del Polaco El Polaco tiene solo gol Vos, Fipe, tiré un gol Más tiré un gol Más tiré una, tiene uno Es que chaco, es que chaco No, no No, no No, no No, no Acá hay que estará tirada del liceo. Hay que ver que el liceo aumentó en 30. Si, 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 si. ¿Tienes que el auto liceo? Con esos pasos. ¡Vamos! 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 ¿Hay fotos ahí? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vadidme! ¡Vadidme! ¡Nito! ¡Tome el pie! ¡Vadidme! ¡Adiós! ¡Los sorprenden! ¡No hacerse! ¡Vadidme! ¡Gol! ¡Gol! Vaya ¡Gol! ¡Gol! Acá vengan un pase, pase Abri el pinta a tirar la pocha y ... ¡Vamos, bien! ¡Vamos, vamos, van! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, salva! ¡Bien! ¡Ojo el rebote! ¡Claro! ¡Sí, sí,抓a el fútbol! ¡Ahí bien! ¡Claro salario! ¡Tirala, tirala! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue, no! ¡Fue, no! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue, no, vamos! ¡Fue, na, cara! ¡Fue, na, cara! ¡Gracias! 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 ¡Para mío! ¡Bien! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya fue! ¡Ya fue! No, ¡no! ¡No, tú埋abas! ¡No! 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 ¡ jegouno, no! ¡Vamos! ¡Sor Faster throwά nuttores más asompl 在, ¿no, no? ¡Las tus personas! ¡No! ¡No loco! ¡No! ¡No loco! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Ah, la mierda! ¡Salí cuando se bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo me calienta la luz, la puta madre? ¡A la moto! ¡A la moto! ¡Qué salva! ¡Todo caña! ¡Todo caña! ¡Cantó! ¡Pakó! ¡Sí! ¡Qué agarran aquí al lado! ¡Qué? ¿Qué haces? ¡Gole dos! ¡Gole dos! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Gracaducha! ¡Gruz! ¡Bien! ¡Sacalo! 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 ¡Cambia el ritmo! ¡Sacalo! 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 ¡Sac ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!